Científicos británicos desarrollan la primera vacuna contra el cáncer de ovario. Los especialistas explicaron que el medicamento que lleva por nombre Ovarian Vats enseña al sistema inmunológico a reconocer y atacar al cáncer en sus fases más tempranas. Indicaron que su objetivo es que las mujeres puedan recibir la dosis de forma preventiva en los servicios de salud pública de todo el mundo con el fin de erradicar la enfermedad. Señalaron que Ovarian Vats podría funcionar de manera similar a la vacuna contra el VPH pero que están trabajando para identificar las células dianas además de determinar la eficacia del medicamento en las proteínas de la superficie de las células cancerígenas. Indicaron que esperan que próximamente puedan proceder a ensayos clínicos en humanos. Génesis de Rivas, Televen. Génesis de Rivas